Cada año en estas fechas de celebración a María, en una de las esquinas de la Rotonda del Periodista en Managua, protagonistas, emprendedores ofrecen la imagen de la purísima concepción de María, para aquellas familias que celebran esta tradición. Todos los años venimos aquí y tenemos diferentes precios, de 135 a 2.500, a 3.000, y venaditos, niños, nacimiento, la concepción, Guadalupe. Es un emprendimiento familiar. Así es. Elaboramos nosotros y aquí nos traemos y nos invitamos a los que nos ven, pues que sigan viniendo y que nos compren y que sigan viniendo, pues porque falta todavía del 7 al 8 y pues 24 y 31 aquí nos encontramos. ¿Todo el año pasan elaborando ustedes las imágenes? Así es. ¿O desde qué mes comienzan a prepararse? Bueno, desde ya del 28 de noviembre ya iniciamos. Variedad de imágenes, así como nacimientos, son elaborados por esta misma familia que con anticipación se preparan para los pedidos que les realizan y ofrecer así en este reconocido sitio. Kenia Doña, Multinoticias. ¡Gracias! Gracias.